Y observá esto Adri, es muy estricto Wimbledon, con el tema de la vestimenta de Nicky hablar. De blanco puro, en lo posible. 100%, ni siquiera la suela de las zapatillas. Y fijate lo que pasó aquí en este momento con el húngaro, Sombor Piros. Tenía los calzoncillos negros, se lo vieron a trasluz y ¿sabes qué? Le dijeron, a cambiarse señores, se tiene que poner ropa obviamente debajo. Es muy fuerte lo que está faltando. Debajo del pantalón corto, del color blanco también. Allí lo vemos, se le veía, se le asomaba el elástico del calzoncillo. Que le puede pasar a cualquiera además. Claro, por supuesto. Así que de esta manera se retiraba a cambiarse y se ponía, claro, un calzoncillo blanco para poder continuar en Wimbledon.